Así como el ciervo anhela el agua Como tierra seca necesita la lluvia Mi corazón tiene sed de ti, mi Dios, y mire Así como el ciervo anhela el agua Como tierra seca necesita la lluvia Mi corazón tiene sed de ti, mi Dios, y mire A llover, Señor Jesús Manta lluvia en este lugar Ven con tu río, Señor Jesús Inunda mi corazón Así como el ciervo anhela el agua Como tierra seca necesita la lluvia Mi corazón tiene sed de ti, mi Dios, y mire Así como el ciervo anhela el agua Como tierra seca necesita la lluvia Mi corazón tiene sed de ti, mi Dios, y mire A llover, Señor Jesús Manta lluvia en este lugar Ven con tu río, Señor Jesús Inunda mi corazón A llover, Señor Jesús Manta lluvia en este lugar Ven con tu río, Señor Jesús Y enunda mi corazón Y haz llover, madre de las puertas, Señor Y haz llover, esta generación precisa Mi santidad De tu lluvia, esta generación precisa Mi santidad Y haz llover, esta generación precisa Manta lluvia, 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 esta generación precisa Gracias por ver el video.